Terror, Halloween. La noche, el momento en el que los monstruos y muertos salen de sus tumbas para chuparte la sangre. Y si hablamos de anime muchas veces más que sangre es otra cosa, pero no vengo a hablar de ese tipo de animes. Sino de 5 animes que te harán cagarte de miedo o la risa este Halloween. Comencemos con un clásico, Otomedo Another, el anime que muchos vimos por confundir a su protagonista con la de Chunibio. Y créeme, este anime no tiene nada que ver con Chunibio. ¿Por qué imagino que alguna vez en tu vida habrás visto la escena de unas escaleras, un paraguas, una chica con un nuevo agujero y un charco de salsa de tomate? No puedo decir más, ni poner imágenes. ¿Por qué YouTube me cierra el canal, me rastrea la IP y destruyen mis granjitas en Minecraft? Y hay cosas que todo hombre debe proteger aunque su vida esté en juego. Y el anime en sí trata sobre el estudiante transferido a la clase 3-3, Koichi Sakakibara. Y Meimisaki, una chica con un parche en el ojo a la que todo el mundo parece ignorar por algún extraño motivo. Provocando que Koichi le pregunta a sus compañeros de clase qué está pasando. Siendo sincero, yo me plantearía que ella en realidad es un trapo. Pero la realidad es que en teoría esa chica no existe. E investigando un poco descubre que hay una maldición provocada por un antiguo alumno. Y por si fuera poco la gente empieza a morir de repente porque sí, de formas pendejas. Por lo que si quiere seguir viviendo tendrá que descubrir cuál es el secreto detrás de Misaki y de su nueva clase. Zombies, más una ingente cantidad de DRAM. Da como resultado un nuevo género de anime conocido como Horror Horny. Que nace gracias al anime High School of the Dead. En el que ocurre lo que muchos hemos soñado muchas veces mientras estábamos en clase. Y es que se desate el apocalipsis. Y en este caso, apocalipsis zombie. Y la historia se centra en Takashi. Que como buen estudiante japonés sabe usar armas cuerpo a cuerpo. De fuego. Y encuentra una nueva forma épica de usar los francotiradores. Conocimientos que en realidad son más propios de un estudiante estadounidense que de uno japonés. Y que le ayudaron a sobrevivir junto a su amiga de la infancia, su profesora, de grandes proporciones. Aunque bueno, en realidad este anime tiene grandes proporciones en todas partes. Una sundere, una senpai experta en katanas, un otaku kuliado y una loli que se encontraron por ahí. Pero aunque lograron escapar del primer día del apocalipsis, son 12 capítulos de anime. Por lo que a lo largo de la serie se seguirán enfrentando a zombies y al peor enemigo de la humanidad en un apocalipsis. Es decir, otros humanos. Pero lo bueno es que entre medias habrá mucha. Y cuando digo mucha, es mucha. Suculencia. Y si quieres que te resume el anime en una frase sería... O país matando zombies. Higurashi no Nakukoru ni. A primera vista, parece un anime tranquilo. Bonito. En el que un grupo de jóvenes viven sin preocupaciones y sin ningún tipo de problemas en un pueblito en las montañas junto a un río. En resumen, tu vida es como la de un youtuber en Andorra. Salvo por un pequeño giro de guión que provoca que dejen de vivir. Literalmente. Se mueren. O no del todo. Es difícil de explicar. Porque se pone seine en la cosa. Porque lo que antes eran sonrisas, se convierten en puñaladas. Pero vuelven a ser sonrisas. Y otra vez puñaladas. Y lo que antes eran zunderes, se convierten en yanderes. Y así sucesivamente. Es un vive, muere, repite. Vive, muere, repite. ¿Por qué? No lo sé. Viajes en el tiempo, mundos paralelos, psicosis colectiva, es un anime de cómo se graba una película de terror, slips o boxers. Todo es un sueño y al final el protagonista se levanta en un hospital sin piernas. Preguntas que junto a Rena no dejarán dormir a Keiichi por las noches. Porque es un anime psicológico de misterio y terror. Por lo que tendrás que ver el anime si quieres descubrir el oscuro secreto detrás del pueblo de Inamisawa. O spoilearte por internet. Tú decides. Imagínate despertarte y al pie de tu cama ver una figura. Y que en lugar de ser tu madre con una chancla dirección tu cara por no despertarte a tiempo, es un fantasma. Pues ese es el día a día de Miko Jotsuya, del anime Mieruko-chan. Y obviamente al ver tal espectáculo se caga del miedo. Por lo que decide que la mejor opción es ignorarlos completamente para que no le hagan nada. Pero aún así los fantasmas no respetan el espacio personal. Hasta cuando estás en el baño te vigilan. Solo que la diferencia entre ella y nosotros es que los puede ver. En realidad, pobre chica, debe vivir en la ansiedad constante. Y si High School of the Dead fue el que inició el horror horny, Mieruko-chan tomó el relevo. Y se lo tomó muy en serio. Ya que a lo largo del anime se pueden ver a partes iguales momentos de tensión, en los que rezarás que dejen a la pobre Miko tranquila, y momentos de... ¡Japón! ¿Estás bien? ¿Quieres tomar algo? ¿Necesitas hablar? ¡Es menor, wey! Y no me vengas con lo de que es un vampiro inmortal de 700 años, eso ya no funciona. Y si lo haces, hazlo con la madre. Tremenda mujer. Imagínate que de repente un día tienes la buena y mala suerte de ser atropellado por un camión. La parca japonesa. El Shinigami con ruedas. Llámalo como quieras. Pero en lugar de irte de isekai y tener poderes más rotos que mi corazoncito después de ver cyberpunk, conseguirte un harem... Con trapos. Salvar el mundo. Y todas esas cosas que se suelen hacer en un isekai. Te toca convertirte en una idol zombie. Pues exactamente eso es lo que le pasó a Sakura Minamoto en Zombieland Saga. Anime en el que un grupo de siete chicas de diferentes épocas regresan a la vida convertidas en zombies. Bueno, no sé si técnicamente se puede decir que regresan a la vida. Y regresan porque Tatsumi quiere que salven la provincia de Saga convirtiéndose en idols. ¿Cómo unas idols lograrían esto? Ni idea, mi loco. Pero con el problema de que tienen que ocultar que son zombies. Porque si no las vuelven a mandar con Cristo Rey. Y en general este anime es... Un drama psicológico que nos hará reflexionar sobre qué es la vida. ¿Cuál es su sentido? ¿Por qué existimos? ¿Hay un creador? ¿La realidad es real? Nah, en realidad es comedia. Mucha comedia. Con personajes 20 de 10. Sobre todo el manager. Ese men las va a llevar a lo más alto. Y en último lugar... El amor al vídeo. ¡Suscríbete al canal!